Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que genial. Hoy os traigo un vídeo de un producto que llevo usando un par de semanas y que me encanta. Tengo que deciros que es que estoy como loca con este producto. Vino en una Jolly Box de hace un par de meses, si no estoy equivocada. Y aunque ya reci utiliza este tipo de productos, estoy de verdad que como loca con él. El producto en cuestión es este aceite corporal Elixir de Argan, de Natural Honey, que es una pasada, como veis llevo poquito, bueno, sí, parece poquito, pero la verdad es que teniendo en cuenta que es un aceite corporal, he utilizado bastante. Vienen 300ml, no os puedo decir el precio porque no venía en la Jolly Box, o sea, venía en la Jolly Box pero no especificado el precio que tenía, pero tengo que deciros que esto es una pasada. Las que tengáis la piel seca o queréis dar un extra de hidratación a la piel, este producto os va a venir de lujo, sobre todo ahora en verano. ¿Y por qué digo que sobre todo ahora en verano? Bueno, pues porque utilizar aceites corporales suele ser un poquito engorroso, al menos en mi caso, yo os hablo de mi experiencia. Para mí suele ser un poco rollo porque hasta que se seca del todo, que si puedes manzar la ropa, incluso llegar a ensuciarla en algunas ocasiones, pues es un poco rollo. En cambio ahora en verano que llevamos menor ropa y que hace más calor, pues la verdad es que este producto viene muy bien. Yo ya os digo que estoy muy contenta con él, aparte al tener componentes como el aceite de argan, pues la hidratación es brutal. Yo tengo que deciros que tengo la piel seca, que yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, tengo la piel seca y la verdad es que este producto me está viniendo súper bien. Tengo muchísimo mejor la zona de los codos y las piernas, que es una zona que a mí me cuesta un montón hidratar, la tengo súper bien. Y ya os digo, viene de maravilla. También lleva omega 3, 6 y 9. Dice aquí que es revitalizante de la piel y altamente nutritivo y os aseguro que es verdad, que es genial. Y bueno, dicen que es una, pues un, bueno ya sabéis que el aceite de argan ahora está súper de moda, que dicen que es uno de los mejores ingredientes que la cosmética actual está dando a los productos de belleza en cuanto a temas de hidratación y este tipo de cosillas y la verdad es que se nota un montón. Yo desde luego estoy súper contenta con él. Aquí dice que el aceite de argan es un elixir de belleza conocido como el oro líquido del desierto por sus propiedades cosméticas y dermatológicas únicas. Dicen, sienta en tu piel su extraordinario poder nutritivo y revitalizante gracias a su elevada concentración de ácidos esenciales omega 3, 6 y 9, que era lo que os comentaba antes. Y envuelve tus sentidos de exotismo, sensualidad y misterio con el aceite elixir de argan. Yo tengo que deciros que esto es una experiencia probadlo y vais a pensar que estoy un poco chalada, pero de verdad que es genial. Y es no solo por cómo deja la piel, sino por el olor que deja. Que a mí eso es algo que me dio mucho la atención, porque yo he pensado, si huele bien, pero esto te lo pones y a las dos horas ni olor a aceite de argan, ni tutilla en bicicleta, ni nada por el estilo. Oye, pues sí que funciona. Aparte de hidratar un montón, tiene un olor así como dulzón, huele como tirando a vainilla, no sé cómo explicaros, que huele de maravilla y que os aseguro que a mí me dura, me lo he hecho, pues yo que sé, me lo he hecho ahora, pues al día siguiente a estas horas todavía me huele la piel. Es impresionante, de verdad, esto es increíble. A mí me encanta y nada, os lo quería recomendar por si estáis buscando algún que otro producto así hidratacional de cara al verano y tal, que para mí desde luego se ha convertido en mi básico para estos momentos en los que hace tanto calor y la piel sufre tanto por el tema del sol o la sequedad y tal, que estoy súper contenta con él y nada, si os puede servir, yo encantada. Que os mande un beso súper grande y que nada, que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!